castiga fuertemente ahí al jugador que viene plegando la rotación directamente en el vehículo tienen a los 7 Deathless y también justo en el equipiño aguardan ahí con los tiros termina conectando muchísimo daño, se prende en la pelea y me gusta la actuación que está teniendo Alpha 7, Alpha 7 está jugando bastante más seguro, está jugando urbe de zona está jugando bastante más tranquilo, ahora sí te digo que la cosa está complicada para adentrarse a este centro de la zona es un descampado bastante importante, solamente queda en la montaña y ahí tomar la altura va a ser más que importante para quedarse aquí, hubo una posibilidad de mantenerse al menos con vida estaba diciendo que le dio buen cover a Senna para el mande, si a través de ese que estaba en la casa pero para el mismo llevarse, una vez más al jugador de BRK, lo terminan de un mando pasa que se va al piso, totalmente eliminado BRK que responde, sobrecaril Mythic también que buscan los descuentos sobre el chico de Ward, empieza vivo que día aparece sobre Lala Rise, está complicado también de Mesetsis ahí buscando algo de combate Alpha 7 recibe muchísimo daño señoras y señores, la tienen que mantener con vida se tienen que mantener con vida, mafioso es el único que puede mantener a este equipo todavía en pie, mafioso que se va a curar mafioso que tiene que mantenerse ahí mira para donde va el de BRK mira como lo pasó por el frente a Nitsu BRK que manda la granada ahí esa granada flotó al ladito Maya podría tener otra granada o no se está recuperando Alpha 7 logra reponer a su compañero mafioso y a ver si se logra recuperar de este enfrentamiento contra un BRK que se quedó medio frío en la acción y ojo que BRK de frío puede pasar a calentito logran traer de vuelta a la vida a uno de sus jugadores Maya y la bomba hacia adelante hay chance para levantármelo uy cuidado si comienzan a tirar esto los chicos de la 7 ustedes saben obviamente como son y quienes son el jugador brasileño el bueno Alpha 7 la pasa mal en este momento tiene diferencia numérica y que eso se coloca como espectador de primera fila de lo que puede ser la eliminación del equipo que le hace la secuela de la tabla avanza el mafia cuidado con esto Guta recibe impacto me parece que no y comienza a moverse uy papá con eso otra vez en la Texas loco está bien agresivo eh está bien agresivo mafioso se tumba oficial uy tomaron a mafioso lo remataron uy también a 7 se acabó para 7 oh Nitsu uuuu uuuu no y BRK BRK también se ha coliminado tiene la partida su merced 4 equipa en la escuadra de la Argentina aguardando Uy loco la posición que tiene alfa 7 es para nooo no puede ser yo se lo digo a ustedes si yo me chupo esto esto anuncio ustedes también van a tener doble anuncio coño van a tener doble anuncio van a tener doble anuncio I'm sorry pero muchachos esta partida no quiero echarle la mufa yo no he visto como terminó la partida no tengo nada pero si me quedé donde dejé el torneo ayer en el directo así que desde ahí es que lo estoy viendo obviamente así que por eso no vamos a ver ni que todas las partidas pero por lo que vi loco alfa 7 de una buena pelea solamente dos jugadores mafioso y cenatexa contra BRK y ahora Nitsu que lo vi en zona con el otro jugador que tiene a su lado que queda con vida ojito ojito con esto la zona le cerró a ellos así que eso está peligroso 4 segundos y vamos al flow DoorDash a Yalita y Nitsu papá yo creo que este es el mejor dúo de de buscando el enfrentamiento ya porque no sé ni como llamar no puedo decir de Brasil porque estos chicos no son brasileños y están tirando con de todo señoras y señores y Team Queso que va a aprovechar toda la escaramuza uy papá uy se la llevan se la llevan con dos jugadores loco otra victoria más vamos y para para los chicos de Team Queso bien merecida a ese chico en línea y ojito eh vamos a ver si muestran la tabla ellos último eran ok aquí lo que está hablando de la última ok uy sigue primero esto tabla de posiciones torneo estos son los puntos generales chicos ok entonces estamos teniendo a Team Queso con 147 puntos Vivo KD detrás con 124 ojo yo creo que este va a ser el primer torneo que le quitan a Alpha 7 en mucho tiempo eh en mucho tiempo y nah lo voy a dejar y GG's eh GG's loco por Team Queso y vamos a ver como termina la última x vamos a ver vamos a ver